Bueno, concretamente se ha hecho lugar a una medida cautelar solicitada por la Asamblea de Pequeña y Mediana Empresa, APIME, contra el Estado Nacional y por el tema del aumento de hasta un 500% conforme a una resolución del Ministerio de Energía. Lo que se ha determinado en esta resolución, que reitero es una medida cautelar, es que se retrotraigan las facturas al 31 de marzo de este año y hasta el 27 de diciembre del corriente año para que tengamos el tiempo suficiente para expedirnos en la sentencia sobre la cuestión de fondo que se ventila aquí. ¿Cuál es la cuestión de fondo? La cuestión de fondo es la posible nulidad de esas resoluciones y del marco tarifario que lleva adelante el Gobierno Nacional. Bueno, tenemos el pedido de APIME y tenemos también la contestación del Estado Nacional. Vamos a ver si se lleva adelante algún tipo de prueba o no. Y cálculo que dictaremos el fallo en no más allá de 15 o 20 días. O sea que hasta el 27 de diciembre, mencionó esta fecha, el precio del gas deberá ser igual al que regía hasta el 31 de marzo para las pymes. Exactamente. Para la pequeña y mediana empresa el precio del gas tiene que mantenerse de esta manera. ¿Qué fundamentaban en el pedido? Bueno, lo que establece la parte actora es la desproporción de un aumento con un tope del 500% más en una situación como la que describe, que además es de público conocimiento, que es un marco económico de cierta complicación para la pequeña y mediana empresa. Así que nosotros, habiendo efectuado un análisis sobre la verosimilitud del derecho y del peligro en la demora, hemos determinado la sanción de esta medida cautelar.